Hola gente de YouTube, solo quería hacer este video enseñando mi motocicleta, llevo 3 meses con ella, es una Husqvarna Bitpaling 401 Mi primer motocicleta que tengo, si recuerdo bien tiene 44 caballos de fuerza y creo que 33 de torque Me encanta el look que tiene, tiene un look medio futurístico con el tipo de tanque que tiene, pero al igual tiene un look retro Que le da el faro de enfrente Ha sido muy buena motocicleta Creo que es una muy buena motocicleta para principiantes, como yo Tiene muy buen poder Aun siendo de un motor pequeño Pero bueno, espero hacer más videos Sobre motocicletas Y más videos, claro que con esta motocicleta Pues si tienen preguntas o alguna Si, alguna pregunta, pueden escribirla en los comentarios Que tengan un buen día Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video